Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la manzana mordida. Apple ha hecho cada vez más movimientos que apuntan al lanzamiento de un nuevo MacBook Pro inédito hasta la fecha. Así que quédate, que en este vídeo te lo voy a contar todo. Ya sabéis, porque aquí os lo contamos, que en el mes de junio Apple registró hasta 7 nuevos modelos de MacBook en la comisión euroasiática, que ya sabéis que requiere que se vayan registrando estos productos antes de poder ser comercializados. ¿Qué pasa? Que uno de ellos, el modelo concretamente A2159, no fue lanzado y es una gran incógnita, porque era un modelo inédito hasta la fecha en la forma de denominar este tipo de equipos. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues que precisamente en las últimas horas hemos conocido que ha recibido la aprobación de la NRRA de Corea, ¿vale? Para, bueno, suponer que su lanzamiento va a ser inminente. Esto ya prácticamente quiere decir algo. El hecho de que Apple no lo lanzara con la última jornada de MacBook, ya sabéis que hace poquito hemos visto los nuevos modelos de 13 y de 15 pulgadas, respectivamente, con la renovación también del MacBook Air, que os estuvimos contando aquí, etc. Pues, ¿qué pasa? Que este modelo parece que se lo han dejado. ¿Por qué? Pues porque querrán enseñarlo en una presentación como se merece, porque ya sabéis que las últimas informaciones que tenemos es que Apple va a lanzar un modelo inédito hasta la fecha, que es un modelo MacBook Pro de 16 pulgadas. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a mantener el tamaño que tiene ahora mismo el modelo de 15, pero va a apurar mucho más los bordes para dar un MacBook muy similar al que habéis visto en la portada del vídeo, que es de un concepto bastante realista y creo que se puede asemejar bastante a la versión final. Incluso no me atrevería, o sea, incluso me atrevería a decir que incluso puede ser un modelo que en tamaño sea un término medio entre el modelo de 13 y el de 15 y con ese reescalado en los bordes sí que pueda llegar a esas 16 pulgadas, lo cual puede ser una opción súper buena, además que visualmente también va a significar un cambio importante respecto a lo que hemos visto en los últimos años. Un poco seguir la línea que hemos visto con el iPad Pro, que hemos visto cómo ha mejorado también en sus dimensiones gracias a que Apple ha apurado más los marcos. Veremos qué pasa, pero ya sabéis que en cualquier caso aquí os lo iremos contando. Yo, si tuviera que apostar, apuesto a que Apple se ha guardado esto para mostrar una presentación. Los modelos que hemos visto renovados hace poquito, pues realmente tenían mejoras internas de procesador y demás. Entonces, a lo mejor no merecen la pena dedicar un evento para ello, pero este modelo, al ser inédito hasta la fecha, el hecho de que lo hayan reservado sí que tiene pinta de que posiblemente se lo estén guardando para un evento a final de año. Ojo, no quiero decir con esto que a lo mejor lo presenten en septiembre, puede que sí, puede que no. Entonces, Apple normalmente los Mac suele presentarlos en un evento aparte, así que es posible que en este primer evento veamos a lo mejor la renovación del iPhone nuevo, del Apple Watch nuevo y las... bueno, y a lo mejor una vista preliminar de las nuevas versiones que ya van a salir, de estas que estamos viendo en betas, de iOS 13, de macOS Catalina, etc. Y luego hagan otro evento al mes siguiente en el que presenten los nuevos Mac y también los nuevos iPad Pro. Así que bueno, en cualquier caso ahí queda. Vamos con el comentario del día. El comentario del día de hoy es este de Germán Becerril Chico, dice Hola Fernando, quiero decirte que confío mucho en la información que nos das y me gustaría saber el paso a paso para instalar la actualización de iOS 13 final cuando salga en pocos meses, es decir, ¿cómo la vas a instalar tú? Gracias y saludos desde México. Pues Germán, muchísimas gracias por tu comentario, de verdad agradezco tu apoyo. Y bueno, yo haré un vídeo cuando se acerque la fecha, pero bueno, te resumo. ¿Cómo hago cuando sale una versión final de una actualización como iOS 13, iOS 12, etc.? Yo lo que hago, normalmente lo hacía a través de iTunes, todavía podremos hacerlo, si no pues también se podrá hacer a través del Finder, ya sabéis que iTunes va a desaparecer con la próxima actualización de macOS Catalina, pero me temo que macOS Catalina no va a salir a la vez que iOS 13, entonces no creo que afecte al método. Usando iTunes yo lo que hago es una restauración como nuevo, ya sabéis que tenéis la opción de actualizar vía OTA, actualizar vía iTunes o restaurar vía iTunes. Entonces yo lo que hago es eso, yo normalmente me hago capturas de pantalla de cómo tengo las aplicaciones, me guardo las contraseñas en el llavero de iCloud, etc. Y restauro, no actualizo, restauro ya que cuando restauras te instala automáticamente la última versión de software, de forma que haz una instalación limpia de todo el software y luego no cargo ninguna copia de seguridad. Una vez al año yo hago una restauración completamente nueva, ya sabéis que cuando configuráis el iPhone te da la opción de configurar sin traspasar ningún dato de versiones previas o de ninguna copia de seguridad. Yo hago eso, yo al menos una vez al año, que normalmente suele ser con cada actualización gorda, dejo el iPhone nuevo. Y luego sí que es verdad que ya con las actualizaciones siguientes pues sí que ya voy haciendo copias de seguridad, cargo copias de seguridad, etc. Pero ya digo, intento hacer un mantenimiento anual, cuando salen este tipo de actualizaciones. Y nada, antes de despedir quiero saludar a Chevy Roca por hacerse miembro del canal de YouTube en las últimas horas. Así que Chevy, un fuerte abrazo, agradezco enormemente que te hayas querido unir. Ya sabéis que podéis hacer lo mismo que Chevy uniéndoos con el enlace que está en la descripción del vídeo. Con él podéis haceros VIP por tan solo menos de un euro, 99 céntimos, y nos ayudáis muchísimo, de verdad. Así que nada, yo me despido. Ya será seguramente hasta la semana que viene. Os deseo un feliz fin de semana, coger fuerzas, el domingo nuevo podcast premium para los que estéis suscritos, también podéis apuntaros en la descripción, y nuevos vídeos a partir del lunes, porque ya sabéis que yo soy Fernando y prometo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!